¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Me verás tan borracharme Me saca el rendido y levantarme Me levanté tarde Y la rosaca que ahora tengo Me pide llamarte Y con las ganas que ahora tengo de follarte Y me has mandado algún mensaje que vi tarde No pargo al WhatsApp, no carga el video que mandaste ¡Vamos, dices! Y de mí todo ese matido Acompañarlo después con vino Me verás tan borracharme Me saca el rendido y levantarme Sigo a un borracho perdido Pero me atrevo a contarte Que ya no puedo ser tu amigo A ver, vosotros ¡Vamos! 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 Y aquí sigo a un borracho perdido Pero me atrevo a contarte Que yo no quiero ser tu amante Y yo sigo a un borracho perdido Pero me atrevo a contarte Que yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser tu amante Muchísimas gracias ¡Nos despedimos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No tengo a dónde ir Hoy quiero rock and roll Ay, un poco rock and roll Ay, un poco rock and roll Ay, un poco rock and roll Yo quiero Muchísimas gracias Somos amaratos van Los pasales con la madre Y esperamos veros muchas veces más Sports Pedicciones costa Pedicciones costa Pedicciones costa Pedicciones costa prendido Vete pa' la barbilla No sé qué buscas tú Pero hay niños bonitas Me voy para el lugar Los fundas y un madero Y uno de los tres No es suero Hay un poco Lo que no Hay un poco Roca en roca Hay un poco Roca en roca Yo quiero Muchísimas gracias Bueno, todos juntos Que nos vamos, ¿vale? A ver si lo hacemos bien 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 En la estropeñita la corte, ¿no? Uno Dos Un, dos, tres Muchísimas gracias a Javier, soy lo mejor. ¡Ay, poco rock and roll! ¡Ay, poco rock and roll! ¡Ay, ay, 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 poco rock and roll! ¡Yo los quiero! ¡Ay, poesía! ¡Ay, poesía! ¡Ay, poesía! ¡Ay, poesía! ¡Ay, poesía! ¡Ay, poesía! ¡Pues nada, lo he dicho! Ha sido un placer. Y ya solamente nos queda por deciros Una cosita Y no voy a oficiar A ver Solamente nos queda deciros De corazón Chiquillos Por la mañana Yo ya me levanto Y voy corriendo desde mi cama Para poder ver a esa chiquilla A ver mi ventana Porque yo llevo Todo el día sufriendo Yo que la quiero con toda el alma Y la persigo Mi pensamiento de madrugada Tengo una cosa Que me arrede esto Que no me deja pensar en nada No hay que no ser esa chiquilla Y de su mirada Y ella no Me dice nada Pero sus dos ojos negros Se me claman como espadas Vieron Sus dos ojos negros Se me claman como espadas No hay que no ser esa chiquilla Es el silencio que me describe Me dice cosas que son tan claras Que yo no puedo Que yo no puedo No puedo No puedo Dejar de mirarla Que yo le tengo que decir pronto Que estoy loquito Mi amor por ella Y que sus ojos Llevan el fuego De alguna estrella Y que las palabras se quedan cortas Para decir todo lo que siento Por mi chiquilla Por mi chiquilla Como el sol Como el sol A la mañana Como los rayos de luz A mi ventana Yo la quiero Como los rayos de luz A mi ventana Para el chiquilla ¡Ay, chiquilla! Muchísimas gracias Ahora, solo nos queda el fin, gracias por venir. ¡Os dejamos con la pobre! ¡Fuerte abrazo, por favor! ¡Gracias!